Nicaragua presentó sus alegatos y peticiones finales ante la Corte Internacional de Justicia en el conflicto limítrofe con Colombia, a quien señala de incumplir con la sentencia de 2012. El agente de Nicaragua ante la Corte de la Haya negó que nuestra nación haya violado algún derecho de pesca de los habitantes de San Andrés, como se alega en las comunicaciones de Colombia. En cuanto al reclamo de Colombia por la pesca artesanal de comunidades raizales, Nicaragua respondió que incluso el presidente Daniel Ortega buscó en su momento un acuerdo binacional con Bogotá, pero nunca hubo respuesta de parte de los vecinos. Esta apertura continúa vigente. Refutan que Colombia se esconde detrás de su constitución, alegando que no puede aceptar la sentencia de la Corte o los derechos de Nicaragua sin un tratado, mientras que al mismo tiempo se niega a entablar conversaciones con Nicaragua que puedan conducir al mecanismo del tratado. Nicaragua reprocha además que Colombia no haya cambiado su actitud hacia la sentencia de la Corte. Continúa rechazándola y despreciándola. Esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Importa la sentencia de la Corte? Señaló el agente nicaragüense, a lo que respondió que sí y, por eso, están ante la Corte Internacional de Justicia, dirimiendo el caso. Finalmente, Nicaragua solicitó a la Corte de la Haya que resuelva y declare que las reconvenciones de la República de Colombia son rechazadas con todas las consecuencias legales. Marcos Medina, Noticias 12.